ante la ausencia de messi por lesión luis suárez se echa el equipo al hombro y es que esto lo que le pedía la afición porque este equipo se ha vuelto messi dependiente si no juega messi pierde lo máximo que logra es empatar pues en condición de visitante luis suárez se viste de héroe y le da el triunfo al inter de miami 3 por 1 ante el dc united así es amigos el equipo de messi está líder en la tabla tabla que ya te va a mostrar este equipo realmente ilusiona para este año 2024 luis suárez golazo y calla bocas y es que amigos como ven en pantalla el inter de miami este año está en modo imparable está de líder con 10 unidades eso sí la fecha no se ha completado lo sigue new york colombus toronto y el resto de la tabla la ven en pantalla así reaccionan los diarios más importantes de sudamérica empecemos en méxico con fox deportes el pistolero del inter de miami sin leo messi luis suárez sentencia la remontada con doblete ante el dc united está la portada de fox deportes méxico datos que nos deja este doblete de luis suárez el día de hoy créditos ataque futbolero y es que amigos son los datos que nos deja luis suárez esta temporada está en modo imparable lleva 6 goles 5 asistencia en total 11 participaciones en 440 minutos jugados y ya es el máximo goleador por ahora de la mls que tal amigos con 37 años nada mal continuamos amigos en españa con el diario as puntocom que no se olvida de luis suárez y publica en sus portadas luis suárez vuelve a ser el héroe es que ante la ausencia de messi lucho suárez se viste de héroe desde argentina el diario teis sport publica así la noticia triunfo de las garzas por la quinta fecha de la mls el inter de miami sin messi vence 3-1 al dc united luis suárez marca por duplicado por su parte campana convirtieron también los goles para el conjunto del inter de miami así es amigos excelente triunfo necesario para el inter de miami que dicen que sin messi no es nada sports center latinoamérica no estuvo messi pero el pistolero entró cargado de goles como visitante inter de miami le dio vuelta el resultado y gana 3 a 1 para posicionarse como el puntero de la mls doblete de lucho suárez la verdad excelente el rendimiento del inter de miami en este partido sin leo messi amigos esto no olvides por favor dejar tu like al vídeo si es nuevo suscríbete es gratis y nos vemos hasta la próxima chao chao chau